La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de 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 la Comun Gracias. 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 Con lo cual un pasajero que está en el primer piso o en el segundo piso del avión viajando, no va a notar una distinción. No se va a sentir el parácter. Claro. Entonces, como decían hace un momento, estos tanques de agua, llenos de agua, explica por favor, los tanques llenos de agua, ¿qué significa? Los tanques llenos de agua simulan el peso de las personas que van en el interior del avión. Podemos observar que este segundo piso tiene prácticamente una acuposición total. Vamos a ver cuánto peso es el interior del avión viajando. En 90 minutos, estamos listos para volver a despegar. ¿En 90 minutos? Lo que acaba de decir ella, por si no se entendió bien, es más o menos el proceso de embarque, duran 90 minutos en cada uno de los aeropuertos. Aquí vemos una fotografía de la cabina del piloto. Es una cabina típicamente Argus, se parece muchísimo, a la que podemos encontrar en una 320 o en una 330, pero que es mucho más avanzada. Tenemos una cabina en la que el papel se ha reducido al mínimo, porque mucha de la información que tenemos está contenida en los ordenadores. Aquí hay dos ordenadores que contienen toda la información que antes usaba en papel. Es una cabina altamente interactiva, en la que el piloto puede modificar una serie de parámetros que en otras cabinas no se podrían modificar. Se caracteriza por el fly-by-wire, que es un sistema de vuelo en el que el ordenador dará las órdenes a los sistemas de las superficies de vuelo para modificar los caledones o los flaps, porque haga falta modificar en cada forza. Esto nos permite poder manejar el avión con el side-stick, que llamamos, que son estos elementos, y nos deja toda la parte frontal libre para tener un teclado y una pequeña bandeja en la que podemos escribir y podemos tener documentación, incluso el piloto puede comer cuando lo necesite.